Hola hermosos, ¿cómo estás? Sí, para que pase el coche. Hay un gatito aquí. Para que no tengan la opeótica, ten cuidado papito. Vamos por aquí. Por aquí, por aquí. Más allá donde está la sombra. Ay, pero un gato chiquitito. Cuidado mi amor, no te vayas a la sombra. Fíjese. Quiero que les pase nada, que aquí pase un otro lugar. Aquí se te va a hacer. Sí, lo metido. Ella tiene un gatito. Sí, lo que pasa es que llegó, vamos a enseñar el gatito. Miren qué pasa. Es tuyo, mi amor. Es que está recién nacido. Está recién nacido y los dos hermanitos se murieron. No, solo uno. Ah, sí, uno se lo llevó a la mamá y uno está en el cielo. Sí. Entonces este lo vinimos a que lo inyectaran, ¿verdad? Sí. Y lo adopté. Y lo adoptó. ¿Y cómo le vas a poner? Dubi Dubi. Dubi Dubi. No, no, padre, el nombre. Oye, entonces lo vamos a ver crecer igual que a él, a Dubi Dubi. Sí, aparte en un día muy especial porque papito está en el cielo y hoy Dubi Dubi le salvamos la vida, ¿verdad? Sí. Hoy le damos todos a ese gran hijo, a ese gran ser humano, digo, uno que lo conoció y que convivió. A Dibel. Hay muchachos que quieren que les diga. Yo la verdad es que trato de evadirlos a ustedes porque para mí no es fácil pasar por lo que yo paso y no me gusta estar dando lástimas porque no estoy para dar lástimas ni tampoco soy una mejor persona ni una mejor mujer, sí una mujer más fuerte, indiscutiblemente, porque lo que estoy viviendo y lo que he vivido es demasiado doloroso. Una mujer de fortaleza. Y, pero, una fortaleza que le pido a Dios todos los días levantarme, arreglarme y salir adelante, pero, pues, sí, no es fácil. Y hoy es un día muy difícil. Maribel, más que, más que lástima, es, este, mucha, pues, no sé, mucha alegría. Ahí va Dubi Dubi. Mi gatito. Es tu gatito. Enseñales a Dubi Dubi que hoy le salvamos la vida. ¿De dónde lo sacaste? Ah, estaba en una puercita. No, es que estaba en un hueco de la casa y oíamos llorar y sacamos a dos gatitos, ¿verdad? Pero uno se fue al cielo, el otro se lo llevó su mamá. Y este es el mío que yo lo adopté ahora. Sí, le pusiste, ¿cómo le pusiste? Dubi Dubi. Se va a llamar Dubi Dubi. Oye, Maribel, decías un poquito algo que a mí no me gustó, pero dices, no quiero causar lástima. No, yo creo que lo que eres es mucha fortaleza. Sí, hay que tener fortaleza. Hay que agarrarse de Dios, pedirle a Dios. Son días muy difíciles. Todos los días, la verdad, es que esto es una cosa que yo creo que solo las que no tienen, han pasado por perder un hijo, saben lo que se siente y lo difícil que es levantarse y continuar con la vida. Pero hay días que te rompen el alma y hoy es un día como ese. Yo la verdad, a veces no les comparto a ustedes porque es difícil para mí que me anden persiguiendo y preguntándome. Siempre que me preguntan me echo a llorar, es inevitable para mí. Y no es que sea una mujer débil, no lo soy para nada. Pero, pues a veces me acorralan con preguntas. El otro día me hizo una entrevista a una chica y de plano, ¿se fue directo a eso? Yo dije, ay no, hay que tener tacto también para preguntar. Ustedes como medios tienen que tener, pues no sé, un poquito de tacto para hacer las preguntas. Porque uno está con el dolor a flor de piel y no es fácil. Pero sí nos hemos agradecido siempre, Maribel, es justamente ese apoyo. Y créeme que no somos, estamos aquí los que siempre hemos tratado de cuidar. Yo sé, pero por ejemplo, el otro día sacaron una noticia de que me iba a suicidar y entonces todos los medios lo retuitearon, todos los medios lo publicaron. Para mí no es fácil, no es verdad. Aparte, Dios bendito, tengo a Dios en mi corazón, muy agradecida. Con el hijo que me regaló por el tiempo que me lo dio, los hijos son prestados y nadie viene con un papelito que diga, nace tal día y se muere tal día. No, los hijos son prestados, la vida la tenemos prestada. Así que le doy gracias a Dios por el tiempo que me brindó ese hijo maravilloso, que me dejó este nieto divino y ahora con un nuevo integrante y con Dubi Dubi. Pero ya lo vi que está emocionadísimo con Dubi Dubi. Porque es que lo íbamos a ver en adopción, pero ¿qué dijiste tú? ¿En dónde lo encontraste? En un huequito de la casa lo encontramos. En un huequito muy alto de la casa, había que agarrar una escalera. Oye, tienes que cuidarlo, le vas a dar agüita, le vas a dar de comer. Lechita. Ahorita no puede agüita ni croquetas. ¿Qué te dijo? Primero lechita ahorita, ya cuando esté más grande agüita y croquetas. Eso te dijo el veterinario. Y limpiarle el traserito. Sí, le voy a limpiar el traserito. Oye, bebé, ¿qué es esas cosas? Esa es la alegría de la vida. La verdad es que hoy que pasó esto del gatito y ver la emoción de mi nieto. Y, ay, mimi, yo quiero dejármelo y quiero dejármelo. Digo, bueno, si tú quieres adoptarlo, adóptalo, mi amor. José Dráez le llegó justo hoy. Bueno, llegó. Es que lo íbamos a llorar y no sabíamos dónde estaban. Y los encontramos en un hueco, les dejamos comida porque se veía muy mal. Y la mamá los abandonó. Se murieron ya dos. Yo le dije que uno se fue al cielo y que uno se lo llevó la mamá. Pero, pues, quisimos traer ahora este. Ya lo inyectaron, le pusieron suero. Pero está demasiado chiquitito. Pero, bueno, lo vamos a cuidar mucho. Yo le voy a dar de comer en la madrugada y irme en el día. Maribel, ayer Juan Marcos nos comentó que él te quería como pedir prestadas las cenizas para que el 2 de mayo, el día del cumpleaños de estudiar. ¿Dubi, Dubi, cómo estás? Pero mira, eso de las cenizas es relativo. No, no estás dubi, dubi. Porque las personas están en el corazón de uno. ¿Y dubi, Dubi? Juan Marcos en especial lo quiero muchísimo. Fue un tío muy especial con Julián. Julián lo adoraba. Y él siempre fue amoroso, excesivamente amoroso con mi hijo. Y es algo que siempre le voy a agradecer. Pero no creo que vayan a parar las cenizas de Julián para allá. No, ya lo sé, pero es que no me gustaría prestarlas a mí. Para mí son mi tesoro. Y están en un pedestal. Yo quiero que esté tranquilo. Más adelante decidiré si ya le compré un nicho en la iglesia. Pero no sé cuándo lo llevaré. Pasará mucho tiempo. Mientras yo me sienta en paz teniéndolo ahí, lo voy a tener. ¿Pensamos que va a haber en misa hoy, Maribel? Va a haber en mi casa. Va a llegar el padre José de Jesús, que fue el que nos casó a Marco y a mí. También cuando murió Julián, él hizo una misa en la casa. Realmente no quería la misa porque ustedes iban a llegar. ¿Has pensado? Y ya llegaron. ¿Has pensado en estas perlitas donde, pues, uno puede traer esos múltiples? Fíjate que Victoria Rufo me regaló una porque ella trae a la mamá aquí, trae a no sé quién más. Y me han regalado varias, pero no me he atrevido ni siquiera a abrir la ceniza de mi hijo. Siento como que son sagradas ahí. Algún día tendré el valor para hacerlo, ¿sabes? Pero es que ni siquiera ha entrado a su cuarto todavía. Entonces, no sé, en un futuro tal vez lo haga. Pero es que yo a mi hijo lo llevo conmigo. Está cada instante, en cada pensamiento, en cada cosa que hago. Está en cada rincón de la casa. Está en todas las fotos que tengo en el teatro de él. Está cuando voy a Costa Rica con mi mamá. Está con mis amigas. Está en todas partes. En este barrio donde creció, donde... ¿No vas a acudir a la cocina profesional para que te ayude un poquito a ese desapego? No, no, porque es que no lo estoy sufriendo, lo estoy gozando. O sea, gozo de tenerlo conmigo, de sentirlo cerca de mí. El cuarto, pues es que ahí está. En algún momento me meteré. Y ese cuarto, mi marido se mete a bañar ahí luego. Y Julián entra. La que no he entrado soy yo.